Pero, para ampliar sobre este tema, ya nos acompaña a vía telefónica Carolina Hidalgo, quien es la presidenta justamente de la Asamblea Legislativa. Buenos días, Carolina, gracias por acompañarnos. Ayer se solicitaron algunos lineamientos por parte de las diputadas al directorio para evitar que esta situación de los diputados de la Reservación Nacional se repita. ¿Cuáles fueron esas solicitudes que se le hicieron al directorio y qué se va a hacer a partir de ahora? Buenos días. Hola, César. Muy buenos días. Un gusto saludarlos y tener este espacio para poder brindar la información a la ciudadanía. Efectivamente, para el grupo de mujeres parlamentarias, la presidencia de la Asamblea, la presidencia de la Comisión de la Mujer y un grupo de mujeres preocupadas por las situaciones que en esta línea se han venido dando, generamos un pronunciamiento de las acciones que vamos a realizar en adelante. Una es el garantizar la protección de las personas que denuncian los hechos de violencia de esta naturaleza y cualquier otra. Así como la confidencialidad que amerita este tipo de casos para resguardar los derechos de las víctimas garantizando su honor de victimización. Recordemos que al final, si una persona actualmente plantea una denuncia de este tipo en la Asamblea Legislativa, no existen protocolos específicos, con lo cual hemos venido trabajando en esta propuesta y pues nos faría absolutamente oportuno pronunciarse al respecto brindando mecanismos para que exista la anuencia o la seguridad de que en el caso de que se denuncie puedan brindárseles resguardo y la no re-victimización. La otra acción sería poner a disposición de las personas que denuncien herramientas e instrumentos necesarios para protegerlos y para gestar las distintas iniciativas. ¿A qué me refiero con esto? Si se requieren, por ejemplo, medidas de seguridad o que existan guardas cerca de ellas o ellos, el traslado de sus oficinas, escritorios o curules para, de alguna manera, generar una protección inicial en medio de un proceso de estos. Como punto número tres, y de acuerdo a cada caso, se tomarán medidas de resguardo a la integridad, a la confidencialidad. Por ejemplo, solicitar por escrito a la persona denunciada que se abstenga de continuar realizando acciones que perturban a la persona denunciante. Como punto número cuatro, el iniciar la apertura de procesos administrativos o de nombramientos de órganos directores en el caso de que corresponda para resguardar el debido proceso. Y por supuesto, iniciar una campaña de sensibilización sobre la violencia política dirigida a diputados y diputados de la Asamblea Legislativa. Existe además la intención, y así lo planteamos ayer, de conformar una comisión interinstitucional con la participación de la Defensoría de los Habitantes, el INAM, y por supuesto el mecanismo de seguimiento de la Convención de Violencia para la generación de políticas institucionales vinculadas a la prevención de violencia política. Recordemos que ni en nuestra legislatura electoral ni penal existe la figura de la violencia política y es absolutamente necesario brindar un marco normativo y políticas institucionales que brinden el resguardo a las personas que estén experimentando casos de violencia política. Bien, estamos conversando con Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa. Carolina, este tema del día de ayer entre esos dos diputados es particularmente visible porque se está dando justamente entre dos legisladores y eso pues lo hizo muy mediático, pero se han dado estas situaciones. Usted como presidenta de la Asamblea Legislativa está al tanto de si esto se ha repetido, se ha dado en el pasado, no precisamente entre diputados sino también con otros funcionarios de la Asamblea Legislativa, por lo cual el tema de ayer solamente fue la gota que derramó el vaso para buscar justamente soluciones para evitar lo que usted dice la violencia política contra las mujeres. Así es, César. Ayer justo cuando lo comentamos con las compañeras por un tema de desguardo y confidencialidad de las víctimas, pues uno no brinda este tipo de información a los medios de comunicación, pero sí te puedo decir con certeza que diferentes compañeras hemos accionado la vía penal para ir planteando un antecedente frente a la violencia que se vive en este espacio de la Asamblea Legislativa. En este caso en particular, Carolina Algo, presidenta de la Asamblea Legislativa, uno de los puntos que mencionan las diputadas el día de ayer es la necesidad de no revictivizar a la persona que está haciendo o recibiendo las agresiones. Se manejó mal este tema el día de ayer en la Asamblea Legislativa debido a que no solamente se dio la situación entre los legisladores sino que también se volvió un tema muy mediático y pues se conoció prácticamente muchos de los pormenores de lo que estaba pasando en esta situación de conflicto entre estos dos diputados. Sí, vamos a ver, yo la forma y los mecanismos que utilizan tanto las personas como las fracciones a lo interno prefiero no referirme a ellas porque tiene que ver con una dinámica propia de las personas involucradas. Efectivamente, lo ideal es que no exista, que estos casos no se mediaticen y que por supuesto se le puede, porque lo más importante es el resguardo de la víctima para generarle seguridad y un debido proceso de resguardo a sus derechos. Ese es lo ideal para cada uno de estos procesos. En este caso, pues efectivamente la prensa tuvo acceso a él, que no es lo ideal, pero sí de parte de la presidencia y los grupos que le mencioné anteriormente vamos a intentar que la forma o el trabajo de los casos que se denuncien pues sea mejor tratado. El tema de la revictimización, Carolina, es muy destacable dentro de lo que se menciona ayer en la conferencia de prensa de los diputados, tal vez. Es importante explicar por qué es importante, por qué es vital evitar la revictimización de parte de las personas que están sufriendo estas situaciones porque no solamente estamos hablando del tema de la agresión política, sino algo que va más allá, que tiene que ver con la violencia de género. Sí, aquí lo que sucede es que además de que la persona por la situación que vive se puede encontrar sensible, presionada, experimentando una serie de situaciones que por supuesto violentan sus derechos humanos y políticos, adicionalmente a eso sí se le suma la mediatización del caso, la depresión experimenta una presión adicional y otros daños colaterales a los que no debería ser expuesta en razón de que más bien está buscando accionar para generarse una condición de mayor seguridad y desguardo de su persona y sus derechos. Entonces, efectivamente, lo ideal no es ni la publicidad ni la mediatización porque genera aún daños mayores. Bien, muchísimas gracias a Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa, por referirse justamente a las acciones que se tomarán dentro del Congreso para evitar la agresión de corte político hacia las mujeres en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver un corte y ya volvemos con nada de la revista.